Principalmente por el desarrollo y su posterior envío a Rusia de los drones Yajid, Irán tiene una gran participación en la invasión militar que se lleva adelante dentro de Ucrania. Y por eso Volodymyr Zelensky ha llevado adelante la propuesta de un proyecto para que pueda Ucrania imponer sanciones a Irán durante al menos 50 años. Esto fue anunciado por el propio jefe de gabinete de Zelensky. Hay que recordar que Kiev, la capital ucraniana y también sus aliados, dicen que Irán ha suministrado armas a Rusia en más de 100 drones, como recién explicábamos. Ahora, si esta propuesta es aprobada por el Parlamento ucraniano, el proyecto de ley detendría el tránsito de bienes iraníes a través de Ucrania y también el propio uso del espacio aéreo ucraniano para las aeronaves provenientes desde Irán. Y de esta manera se buscaría, además, poder imponer sanciones comerciales, financieras y también tecnológicas contra Irán y también contra ciudadanos o entidades particulares de ese país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!